Los días 10, 11 y 12 de julio la Universidad Libre de Barranquilla hará una feria virtual de posgrados a través de su página web www.unilibrebaq.edu.co La inscripción para quienes lo hagan a través de este medio será completamente gratis. La feria virtual en posgrados que realizará por primera vez la Universidad Libre de Barranquilla contará con la presencia de los coordinadores de especializaciones, atendiendo en salas de chat a los interesados. A todos aquellos que se quieran acercar a preguntar o a resolver inquietudes, asistir en el proceso de inscripción e inclusive a realizar también las entrevistas de admisión por videoconferencia. La feria tendrá cobertura en todas las especialidades. Más de 11 maestrías, 5 especialidades médico-quirúrgicas y 21 especializaciones. La inscripción para quienes lo hagan en los días de feria el 10, 11 y 12 de julio será gratuita.